Andrea, son y 26, y 27, y 27, y 27, y 27, de filo, de filo, ángel, recordemos que la panza de Mariana es muy chatica, es la hora, es la hora, es la hora de la bomba, pará que no llego a jugar a la quiniela, paren, dale, aguanten, por favor, yo ya, paren al 27 de vuelta, sí, hoy juego, como verán de paso digo que no te necesitamos, cabal, no te necesitamos, hay otros temas que rinden más, igual, ayer hablé con Burlando, Buena Onda, me dijo que no se refería a nosotros la cautelar, ni a nada que se ha pasado en este programa, así que bueno, lo dejo aclarado, porque tenemos poco tiempo, pero bueno,